¿Conoces el patrón de comportamiento de tus clientes? ¿Crees que se podría aumentar la productividad de tu comercio? Hoy en día, identificar y cuantificar el tipo de tráfico que visita tu negocio en tiempo real es la forma más rápida y efectiva de entender a tu audiencia. A su vez, transformar esa información en conocimiento es un objetivo crucial en todas las empresas para mejorar la toma de decisiones. Entonces nos preguntamos, ¿cómo mejorar el análisis de los datos de tu negocio para obtener mejores resultados? Bienvenidos a CronAnalytics. En CronAnalytics ofrecemos una plataforma de inteligencia de negocio capaz de integrar múltiples tecnologías y fuentes de información dentro de un único sistema para la creación de indicadores de rendimiento. La plataforma de CronAnalytics facilita el análisis del comportamiento de tus clientes cuando visitan tu comercio, transformando los datos en información vital en tiempo real para conocer qué ha sucedido en tu establecimiento y así predecir qué sucederá en un futuro. Conoce hoy nuestros packs de soluciones a medida. Contacta con nosotros y te ayudaremos a analizar tu negocio. CronAnalytics. Mejores datos, mejores decisiones. The Open Platform BI.